Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Con su cerro principal, que tiene una cruz, que desde Charay Tú lo mirarás, bonito es recorrer las calles de mi San Blas Coparte con la gente y a todos saludar Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Y de arriba del cerro se miran las plazuelas Se ve bonita mi iglesia y de griega a griega Y que bonito es mi San Blas Ya con esta me despido, saludando a toda mi gente Del municipio tan fuerte, de donde es mi San Blas Paisajes maravillosos, gente muy unida Muy honesta y muy leal Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso que se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso, se llama San Blas Yo soy de un pueblito hermoso, se llama San Blas Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah